Sobre ruedas inicia una nueva aventura en Cali, después de un largo tiempo sin presenciar una de las prácticas más representativas de la región, hoy se dio inicio a la Copa de Hockey sobre Patines, un deporte que resurge en la capital deportiva de América y que sin lugar a dudas representa a niños, jóvenes y adultos apasionados de la velocidad. Muy importante rescatar este deporte, sobre todo para que los niños sigan haciendo deporte y no estén haciendo otro tipo de actividades. Muy importante que la empresa privada esté apoyando este tipo de alternativas porque no solamente todo es fútbol. El evento busca además reactivar la economía y el sector social, teniendo invitados de diferentes regiones del país que participan activamente del torneo. Agilidad, técnica y velocidad son algunas de las características que se podrán observar durante este fin de semana, con la participación de más de 100 deportistas que buscan llevarse la corona. Poder invitar clubes representativos del país para que las categorías menores de aquí, de UGA, de Tuluá y de Cali tengan ese espacio de compartir y ver.